Hola Speakcuber, hemos llegado a la cifra de 3000 suscriptores e incluso lo hemos sobrepasado, es por eso que vamos a sortear el producto más pedido en la caja de comentarios de ese vídeo y el producto más pedido fue el GAN 356, si ya adivinaron ustedes, ese es el producto, entonces vamos a dar la base del sorteo, lo primero que debes hacer es estar suscrito a nuestro canal comentar en el vídeo quiero me gan y compartirlo darle like al vídeo y si quieres tener más oportunidades de ganar seguirnos en nuestras redes sociales instagram y facebook como arroba speakcuber perú y bueno estamos dando una semana más de plazo por si acaso no estás suscrito todavía al canal o no cumples alguno de los requisitos mencionados y espero que tengas mucha suerte en este sorteo y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y